¿Qué es lo bueno entonces de esperar? ¿Por qué es necesario esperar? Y la Biblia nos da un ejemplo increíble y está en el libro de Deuteronomio, que dice así Mira, no, no les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo Y Él es Dios grande e imponente y todo, ¡sí, sí! Y luego Dios dice, poco a poco, el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti Y sigue, pero el Señor tu Dios entregará a todas estas naciones en tus manos Las llenará de confusión hasta que queden destruidas Pondrá sus reyes bajo tu poder y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra Nadie podrá hacerte frente y tú los destruirás a todos Y el pueblo dice, ¡amén! Pero se nos olvida lo que estaba en la mitad La carne de la hamburguesa Poco a poco Ahora, entonces dime Andrés, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer en ese tiempo de espera? Y hay algo muy especial que nos lo dice el apóstol Pablo Y nos lo dice el apóstol Pablo en un momento increíble de su vida en los cuales está en una cárcel Y quiero que piensen el apóstol Pablo en una cárcel Si uno está en una cárcel, uno tiene una promesa clara y es poder ser libre Y el apóstol en su carta a los filipenses escribe algo que resume la actitud que debemos tener en el tiempo de espera Y él lo dice en el libro de Filipenses, dice Estén siempre llenos de alegría en el Señor Lo repito, alegrense Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen Recuerden que el Señor vuelve pronto Y les recuerda la promesa Y luego les dice, no se preocupen por nada En cambio, oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Estás encerrado en una cárcel? ¿Sientes que la promesa no llega? ¿Sientes que todo el tiempo estás preguntándole a Dios ¿Ya vamos a llegar? Y Pablo te dice Mientras estás en ese tiempo de espera Te digo, alégrate Da gracias No te quejes Mientras estás en este tiempo de espera Pablo te dice ¿Estás angustiado? ¡Ora! No solo ten gratitud Ahora sumérgete en la oración Para que recibas la paz Pero sobre todo Cambia tu mente No tengas más una mente de esclavo Y comienza a transformar tu mente Para tener la mente de Cristo Que te lleva a pensar en todo lo bueno En todo lo agradable En todo lo puro Tal vez tú me dices Listo Andrés Yo ya hice eso Y ya estoy cansado Yo ya he levantado las manos He dado gracias No me he quejado Yo ya he orado He clamado Y yo he tratado de cambiar mi mente Y yo te tengo que decir algo Porque ya te dije el qué Ahora te quiero decir el Cómo lo haces Para que no te canses Y aquí viene Mi flash para los ingenieros Hay un material de construcción Que se llama concreto Resulta que el proceso de endurecimiento del concreto Se tiene que hacer en húmedo Se tiene que hacer con agua Y por eso ustedes ven en las construcciones muchas veces A uno de estos sobredos con una manguerita Así rociando, rociando, rociando Como si estuviera rociando matas Y si está rociando es puro concreto Resulta que el concreto Para adquirir sus capacidades de resistencia Y de fuerza ideales Debería estar completamente sumergido en agua Por eso es que las muestras de laboratorio Para mirar la capacidad de aguante de ese concreto Las mandan y las ponen en unas piscinas Y quiero que piensen en una piscina Donde meten un cilindro de concreto ¿Por qué? Porque al estar sumergido El concreto, el agua Va a comenzar a mezclar las moléculas De todos esos materiales Y le va a dar la resistencia Y la fortaleza que necesitan Para poder aguantar un tiempo de construcción Si yo no hidrato Y si yo no pongo el concreto A esas condiciones El concreto se resquebraja y se rompe Y tal vez es la razón Por la cual en este proceso Que tú le estás diciendo a Dios Ya vamos a llegar Te encuentras seco Y te encuentras resquebrajado Porque lo has hecho en tus fuerzas Y no te has sumergido En la piscina que Dios tiene para ti Que se llama el Espíritu de Dios Cuando tú te comienzas a sumergir En el Espíritu de Dios Tu actitud de gratitud Tu actitud de oración Y el cambio en tu mente Va a ser mucho más fácil Y no te vas a desgastar Y no te vas a sentir cansado Dios me habrá dado ya La victoria Cuando la pesadilla acabe Despertaré de un sueño Suscríbete a nuestro canal de YouTube El lugar de su presencia Te esperamos